El artesanía Hola, señor. ¿No quieres comprar una artesanía? No, gracias. ¿Esto sale 10 pesos? No, no. Está bien. Gracias. Hola. Hola. ¿Eteigna? No. ¿Masheuwo Kaisenagana? Kaisenagana. ¿Kaiatee y Otaka Kaiaraiteima? Hola. ¿A cuánto tenés esto? Este está a... 10. Después tengo esto que está a 3, 4 y 15. Bueno, gracias. De nada. Chau. Hola, Saga. ¿Qué es el arma? No tenemos que hablar delante de la gente porque si no se nada van a reír. ¡Pub superficie GMK! ¡Pub superficie GMK! ¡Papá%000 para ver hasn't minimizado! ¡PAPAly experimentado el mundo fotograma!